Please be baby, solo intenta estar aquí baby, logre conectar con cada cual baby Yo se como hacer, yo se como hacer Ya no somos como te imaginas, vi un gran flow, no somos las de ayer Verás pasar sweetie, no se como llegar, a conectar con vos, en esta dimensión Quiero entender como podremos tener afinidad, en esta noche, quizas un rato mas Entrégate a la gente, verás su gran amor Es que tal vez no ves, y lo que ves no es, ellas son como yo, damos lo mejor Please be baby, solo intenta estar aquí baby, logre conectar con cada cual baby Yo se como hacer, yo se como hacer Peace 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 Peace